pues muy buenos somos esa bandita de la grifolandia 420 y para todo el canal del youtube del señor jay cortez viene a cobrar el patrocinio de transportes lw bandita aquí a la electra no entonces pues vengo aquí me gusta grabar bandita porque aquí está el seguro ese es el seguro de la san agustín allá tenemos a la procuraduría qué es aquí pues aquí trabajo hermano de dónde me sigas si no podemos pasar si pasate y de manita me acabo de encontrar otro seguidor es así se llama wey cafe chito a chinga yo no sabía que vendían cafés de san agustín a ver vamos a ver wey se ve bonito wey no manches miren bandita a ver vamos a ver otro que me conoce van a no mames bandita está bien bonito aquí wey qué tal miren bandas acabamos de encontrar un café chingón en la colonia san agustín en avenida san agustín en frente del seguro social en que les estaba grabando bandita ahí a un lado de la procuraduría mira bandita mesitas chingonas un lugar agradable espejos bien decorado un valedor que no sabía que trabajaba wey aquí chido wey gracias gracias invita a la banda que vengan wey vengan chingase un cafecito con sus buenas papitas con sus buenas galletas para que se puedan pasar a gusto aquí en san agustín y un buen ambiente y agradable mira está bien bonito bandas hasta que ahora vamos a presentar al 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 cafetero ahorita mira bandita y la bandita tiene aire a vip no mames mira aquí vienes te sientas con tu chica y le dices qué onda mi reina pírate un café ay pírate un café pírate un cafuchino un moca el que tú quieras mi reina sígueme platicando y luego ay wey aquí vienes y conquistas a tu chica le invitas un café y si les dices que vices a jero cortez a ver vamos a ver ahora sí a nuestro amigo que está acá tú también me sigas o no sí a huevo que sí me llamo alejandro yo soy barista de cafechitos este no sé siquiera que te traparon un lado tengo una figurita que te voy explicando claro que sí entonces estamos aquí en avenida san agustín en el café cafechito el cafechito esta es la segunda sucursal ah tienes otra sucursal si esa es la segunda la primera está en la saragón enfrente del hospital ahí nos pueden buscar igual en google maps si aparecemos como cafechitos ahí está bandita esa es la segunda sucursal de cafechito esta está en avenida san agustín en la colonia san agustín y la primera sucursal está enfrente de plaza aragón canales ahí está el cafechito a ver si un día los voy a visitar por allá canales claro ahí te vamos a estar esperando vamos a ver los que quieran ir ahí está bandita los dicen que vienen por parte de jairo cortez de acá mi carnal y les regalamos un cafecito que oboles bandita eh si dicen que vienen de parte del tío jairo cortez y traes a tu chica les van a regalar un café carnal solamente el cafechito aquí en avenida san agustín en frente del seguro social y en la otra sucursal que tienen en frente de plaza aragón canales el café se llama cafechito igual nos pueden seguir en nuestras redes sociales en instagram aparecemos como cafechito redes redes sociales instagram facebook youtube y whatsapp pueden hacer sus pedidos por whatsapp ah tienen deliver hacen pedidos banda jaja si me contratan a jairo cortez se los voy a entregar hasta su casa un día trabajando en cafechito nos mandan whatsapp les mandamos el menú y se los mandamos a domicilio que oboles bandita eh eso ya es así canal whatsapp menú y deliberas a tu casa eh irá con una buena preparación de nuestro amigo eh carajo carnal nunca pensé checarme un cafecito un latecito ay papaya un corazoncito para jairo cortez de grifolandia 420 para todos los papás wis les quiero decir feliz día del padre aquí de parte de cafechito el cafechito les decía feliz día del padre a todos los padres trabajadores exitosos aquí los esperamos bandita venganse a chingar un cafe día del padre traigan a su papá cabrones aunque sea chingarse un cafe miren miren manita miren ese corazoncito can hasta ni me lo quiero tomar ajaj déjale toma una foto una bicha foto aquí mira ahi esta otra acá otra aqui con nuestro amigo acá otra con nuestro valedor que acá Porque los voy a subir al Facebook Y van a hacer las fotos y video Pues vamos a probar El cafecito de Cafechito Mira, un corazoncito con todo corazón Ay, hijos de chaval Ya tenía que no probar un café estilo americano Cabrón Estilo americano, güey, sí, güey Me recordó el sabor de USA, güey Neta, güey Es que son realmente los cafeses espumosos, güey Salen a ese sabor, güey Aquí te tomas un café nomás de olla Mmm ¿Y qué costó tiene este café, mijo? Este café, el latecito tiene un costo de 33 pesos El gran de 38 Y ahora tenemos yakimeshi, hamburguesas Chapatas, baguettes Sandwiches Y bebidas frías, calientes Ah, y crepas, ya tenemos crepas O sea que al chile, al chile Trae a tu novia, güey Al chile, güey Aquí la vas a conquistar, mira La sientas en VIP Con un buen servicio acá con nuestros amigos ¿Eh? Acá irá Un bonito ambiente Inclusive hay hasta aire acondicionado, ¿eh? Tenemos aire acondicionado Buen ambiente de música Y si le dices a mi valiador Que te ponga una rola Te la pone, ¿eh? Y el sonido de aquí está Fidelidad, canal Está muy bueno Fidelidad Pues los esperamos, manitas de cafechito Esperemos que vengan, manita Y si son de aquí, de la colonia San Agustín A sus alrededores Y vienen y dicen Que vieron El video del señor Carlos Cortés En cafechito Les van a regalar un café, canal Y tienen otra segunda sucursal En Plaza Aragón En frente de Plaza Aragón, canal Igual, la promoción está igual Después los voy a ir a visitar De incógnitos, manita Les voy a caer con una Suscriptora A probar los cafecitos Cafechito En Plaza Aragón, manita ¿Quieres mandar un saludo a alguien especial, mijo? Pues a todos los que nos están viendo ahorita Un saludote Feliz inicio de semana Fin de semana Y feliz Día del Padre Con todos Yo, mijo Quieres mandar un saludo a alguien especial A tu novia, a tu amigo A todas las personas que nos están viendo Vengan Tómense un cafecito Y... No somos mala onda Vengan Que hasta nos la vamos a pasar muy bien Con unas buenas rolitas Un buen ambiente Un buen spot Y lo que surga Y si quieren conocer al tío Jaro Cortés El tío Jaro Cortés Viene exclusivamente A hacerles un video en vivo Aquí En el cafechito ¿Quieren que les venga a hacer un en vivo? Aquí en el café cafechito Se los hago, manita Nomás vengan y pídanlo Si no vienen y no me piden Pues no voy a venir Si vienes y dices Quiero un café porque había el tío Jaro Cortés ¿Y cuándo va a venir? Yo vengo, güey Es más Ni hablan y vengo en cuarto Nomás a verte, güey ¿Neta? Neta, güey Trae a tu novia cafechito Pues esto fue Jaro Cortés En cafechito De la avenida San Agustín En la colonia San Agustín Chido, manita Y hace las sábanas Grifos trabajando Grifos exitosos Que la marihuana No les impida lograr sus metas, manita Y ser unas buenas personas Unos buenos trabajadores Unos buenos empresarios Unos buenos comerciantes, manita Chido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver